Buenas tardes, soy Manuel Curtó, Gracia, propietario del criadero de perros de presa canarios, IREMA Curtó, Kennels, Tenerife, España. Bueno, vamos a ver detallitos, porque uno habla sobre temas distintos, y me he visto pensando esta mañana que cometí ahí un error a la hora de explicar lo de los premolares. Y de las mordidas en tijera. Cuando he dicho que he regalado un cachorro, muy bueno, por cierto, muy bueno, pero que yo había dejado para posible semental, pero claro, no muerde perfectamente en tijera, y luego le faltan los dos P1, no los dos P4, que me he dado cuenta esta mañana, pensándolo, digo, allí, porque es raro, bueno, a mí no, yo no he tenido un ejemplar que le falten los dos P4, que yo recuerde. Uno sí, o bien del lado derecho o del lado izquierdo. No, simplemente que para mí son importantes también los P1, P2, P3, P4, y arriba que tengan los tres, también premolares. Bueno, yo recuerdo una vez, que lo he mencionado en un vídeo, Carlos Contera Alejandre, cuando era mucho más joven, que estuvimos hablando de perros de presa y de mastines, hasta las tres y media de la madrugada delante del Hotel Mencey, aquí en Santa Cruz de Tarife, por encima del Parque García Sanabria, y él decía que eso carecía de importancia, o que no tenía esa gran importancia, lo de los premolares y tal, porque el perro muerde con los co. Yo le argumentaba que no, que el perro tiene que ser un perro correcto, con las bocas correctas, y si nosotros en el estándar pusimos la mordida en tijera y la boca completa, debe ser así. Y si decimos que el perro tiene que tener una línea dorsal fuerte y horizontal, o sea, no más alto ni más bajo que la cruz, sino apenas un poquito más alta la grupa, y si no, pues no pasa nada, la grupa y la cruz que estén ahí. Todo eso hay que respetarlo. Entonces, bueno, pues eso, que a ese cachorro lo que le faltaba no eran los P4, sino los dos P1. El perro es muy bueno. Bueno, me llamó el joven al que yo se lo regalé, para decirme, mira, que tengo que ir por ahí para que firmen lo de la cesión del perro. Digo, no hay ningún problema, cuando quieras vienes por aquí. Y quien lo tramitó, lo del microchip y todo eso, fue Manuel Curto Jr., así que subirá en cualquier momento, y ese perro no dejará de ser un perro de calidad. Pero para la reproducción yo no pienso utilizarlo. Ahora, que ahora en manos de esta gente, que no sé dónde va a ir a parar, porque yo se lo había regalado a este amigo, pero al parecer este amigo se lo ha regalado a otro amigo. Bueno, no me importa, pero yo ya se lo dije, no críen con estos perros que yo les regalo, porque es por alguna razón que yo los quito. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de cría, hoy vamos a seguir hablando de selección, y voy a hacer un preámbulo. No sé si tenía que responder. Esto que acabo de decir me parece que viene en el vídeo, se está criando a ciegas, ¿no? Y es verdad, se ha estado criando durante muchos años a ciegas. Y en el vídeo que hice ayer, un vídeo largo, espero que no se aburran con él, y si no lo pueden ver de un tirón, pues lo ven de dos tirones, pero me parece a mí que aporta algo importante. Lo cierto es, como dice uno de los comentaristas, que, bueno, que repito, hombre, si hablamos del perro de presa canario, o del pastor alemán, o del mastín español, o del mastín canario, o del perro de ganao majorero, o de la raza que sea, y hacemos un vídeo 20, 40, 60, 80, 90 y pico, como vamos ahora, que mi hijo me ha dicho que vamos ya por el, yo voy por el 94 vídeo, cuando a mí no se me había pasado nunca por hacer vídeos. Y, bueno, pues, es difícil, pero yo procuro llevarlo de manera que, aunque se repitan conceptos que son fundamentales, y los que no hayan seguido mis vídeos, pues, ahí pueden aprender cuáles son mis planteamientos, ¿no?, con respecto a la selección. Que esos planteamientos deberían ser, deberían aplicarse en cualquier raza canina, de caza, de guarda y defensa, de lo que quiera que sea, las bocas, la morfología, con arreglo al estándar, eso tiene que estar. El equilibrio psíquico también, el instinto de guarda también. También he visto ahí, lo he leído del principio hasta el final, de un joven ingeniero industrial, me parece que dice, bueno, que ha entrado ahí, se refiere a la inteligencia artificial, y habla de unos, bueno, de mención a ciertos autores, y me parece muy bien, me parece muy bien, pero yo no concibo la cría y la selección y el adiestramiento y todo eso, la inteligencia artificial no podría hacerlo. La inteligencia artificial no puede hacer ni podrá escribir novelas, novelas. Eso la puede hacer solamente la inteligencia humana, no la inteligencia artificial. No cabe la menor duda, a veces mi hijo iba a decir, no cabe la menor duda que la inteligencia artificial, que está en sus primeros pasos, va a jugar un papel importantísimo, y se va a ir perfeccionando mucho más, y cada vez más compleja, sin duda alguna, y que cumplirá una grandísima función, y que desbancará a muchos profesionales, y bueno, pues muchos se quedarán en paro, y la inteligencia artificial será la que funcionará para ciertas cosas, llamémosle cosas, entre comillas. Ahora, lo que yo voy a desarrollar ahora mismo, a partir de ahora, de este momento, con respecto a la cría, de cómo yo funciono en este criadero, que yo ya lo he desarrollado hasta cierto punto, en vídeos anteriores, hoy me voy, voy a profundizar más, y eso solamente se puede hacer con un trabajo cotidiano, desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, un trabajo muy artesano. Ahora mismo acabo de despedir a un joven, que dejó un perro en residencia, aquí en nuestras instalaciones, un pastro alemán, que a mí me ha causado muy grata impresión, de línea de trabajo, nos hemos entendido, ha estado aquí cinco o seis días o siete, yo soy el que atiende a esos perros, porque está junto con los míos, cada cual en su perrera, y ese perro promete, si lo trabajan bien, y parece que sí, parece que sí que puede, el joven, el propietario del perro, es un hombre, me ha parecido un hombre inteligente, y sabe, aunque no es de la profesión, porque me ha dicho que él es cocinero de profesión, pero tiene como hobby, el pastro alemán de línea de trabajo, y está en relación estrecha, con grandes adiestradores, de ahí de la península, de Madrid, de Cantabria y tal, que algunos de ellos los conozco yo, hace muchos años, bueno, pues todo eso no se puede hacer, con inteligencia artificial, y estos vídeos, todo lo que yo planteo en mis vídeos, desde el primero, pues imagínense, si yo tuviera que echar mano, de la inteligencia artificial, pues mejor que, apagar y vámonos, ¿no? Lo humano no se podrá sustituir nunca, ni las emociones humanas, ni la inteligencia humana, ni la creatividad humana, en las artes, incluso en las ciencias, que en las ciencias se podrá aplicar mucho más, la inteligencia artificial, y bueno, sí cumplirá su función, y eso va a ir creciendo, y va a ser muy importante, por supuesto, pero que nunca, nunca, desde mi punto de vista, podrá sustituir, o suplantar, a la inteligencia humana, por supuesto, que será un gran aporte, en la cultura, en las distintas culturas, del orbe terrestre, ¿no? y más que personas iletradas, personas sin formación, por supuesto, la inteligencia artificial. Ahora bien, lo que yo voy a desarrollar ahora, en este nuevo vídeo, pues, voy a empezar ya. vamos a hablar de cría, tengo varias perras, seleccionadas para la reproducción, no muchas, he quitado algunas, que no me iban bien, o alguna que no reproducía muy bien, con arreglo de mis deseos, entonces ahora tengo menos hembras, y ahora estoy sacando delante, alguna que otra cachorra, entre ellas Roma, la de la fotografía del otro día, de las fotografías, dos fotografías, que aparecen en un vídeo, y si esta perrita Roma, que es hermana de Diana, ahora hablaremos de Diana, y hermana de Dama, Diana quedó preñada, y Dama no ha quedado preñada, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Diana sí, y esta Roma es hermana, el padre es Congo, perro negro, y Congo es con, con la madre Diana y tal, es de Diana y de Dama, y de Roma, pues, esa perra, es una perra, no es una gran perra, pero tiene una inteligencia natural, un instinto, unos movimientos, una cosa, y lo transmite muy bien, es una perra medianita, perfecta de cadera, de boca, de aplomos, y lo transmite, claro, ¿cuándo sabe uno que transmite una perra? ¿Cuándo cría con ella? y según el macho, porque yo pruebo con un macho, que me estudió el árbol genealógico de ambos, y entonces digo, pues a esta perra, este, este macho, que además tiene algo de endogamia, la segunda o tercera generación, y quiero fijar un determinado tipo de perro, ir fijándolo, pues, estas tres perras, fiesta, se llama la perra, no me venía el nombre, se llama fiesta, y se ha cubierto ya, tres veces con Congo, ahora, tuvo la camada, que solamente sobrevivió, una hembrita, ha sido la tercera camada, ahora le dejaré pasar un celo, y luego volveré a repetir con Congo, no le voy a poner otro macho, me gusta lo que da, con Congo, bueno, hay un comentario también, en alguno de estos últimos vídeos, de que si a lo mejor, puede ser un problema genético, no, mire, que yo soy un criador, con mucha experiencia, y sé lo que tengo aquí, en mi criadero, esta fiesta, es una perra, hermana de Fausto, que, sé por dónde vienen los tigros, o sea, su genealogía la conozco muy bien, en varias generaciones, grandes reproductoras, con sementales muy prolíficos también, porque hay sementales, porque no solamente son las perras, prolíficas porque paren 8 o 9, no, sino que los machos también, también, hay machos, que cuando cubren a las perras, con las mismas perras, que han cubierto otros machos, a veces son más prolíficas, las hembras con, este macho, concretamente con Congo, ¿no? Entonces, yo sé, lo que estoy llevando, entre manos, cualquier criador, con experiencia, años de experiencia, sabe, todo lo que yo planteo, a lo largo de mis vídeos, y anteriormente, lo hacía en mis artículos, porque no teníamos internet, no, no había YouTube, no había nada de eso, pero yo escribía, sobre este particular, cuando aparezca el libro, a ver si José Antonio, nos dice algo, en estos días, pues ahí, mucho del texto, es de lo que yo había publicado, en prensa, antes del 91, porque luego fue, que yo recopilé, una serie de artículos, que me parecieron interesantes, y, lo incluí en el libro, que me había sugerido, Cirilo Leal Mujica, este señor venezolano, que lleva muchos años aquí, digo, en Canarias, es un hombre, muy preparado, no en estos temas, él es docente, él es autor, de obras de teatro, es director, de obras de teatro, es escritor, y él fue el que me sugirió, lo del libro, y bueno, y así seguimos, ya en un vídeo, pues me extendí, sobre este tema, de lo que, como había sido, lo del primer reportaje, que estábamos preparando, y que se quedó, en las estanterías, de televisión española, en Canarias, aquí en Tenerife, en la calle Buenos Aires, donde está, el periódico, el día, al lado mismo, bueno, pues, ya todo esto, lo tocaba yo, hace muchos años, todo esto que planteo, ahora de la selección, de todo eso, verán, cuando lean el libro, pues, 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 pues es lo que está comentando, Manuel Curtó, en sus vídeos, pues claro, claro, la selección, los orígenes, los cruces, las personas, las denuncias, todo eso está en ese libro, claro, en los vídeos, aporto más datos, pero en los, en el libro, con más precisión, porque aquí, no tengo, no tengo apuntes, en mi cabeza, no tengo nada aquí, yo tengo una libreta, y a lo mejor, en algún vídeo, pongo aquí, de algún comentario, y yo, para no olvidarme, pero yo todo esto, lo tengo en mi cabecita, lo voy desarrollando, con arreglo mis recuerdos, y a veces, pues hay errores, yo que sé, luego me doy cuenta, cuando voy a algún trabajo mío, de hace muchísimos años, y cuando yo digo, por ejemplo, de los conquistadores, cuando vienen de, en el 400, que en el 1403, autoriza el rey de Castilla, a extraer de los reinos de Castilla, pues, trigo, bueno, no sé qué, cuantas cosas más, 500 piezas de armas, igual número de hombres, bueno, pues en uno de los vídeos, o dos, pues, cometo el error, porque, se me olvidó, que en lugar de 500, era yo, o sea, en lugar de 50, yo dije 50, hombres, pues no, eran 500, 500 piezas de armas, igual número de hombres, cuando ahí, los que llegaron, los franceses, los normandos, eran, si no recuerdo mal, al 63, imagínense ustedes, luego ya, en el 1403, es cuando autorizan a sacar de los reinos de Castilla, pero llegan a Lanzarote y Fuerteventura, en el 1404, ya con 500 hombres, con armas, con caballos, con perros, con, vayan ustedes a saber, ya toda una flota, para ir, pues eso, colonizando, y aportando, todo lo que había, en la España, continental, bien, entonces, eso, se da cuenta uno, luego cuando lo repasa, a lo mejor hay vídeos, que yo no los he visto, desde que, desde que los hice, y los, y salieron en YouTube, y ahora a lo mejor, veo uno que me aparece en pantalla, y digo, lo voy a ver, a veces no los veo del todo, porque ya yo me conozco el rollo, ¿no? Y hay errores, pero, no son errores, importantes, ¿eh? En, el contexto en general, de cada vídeo, tiene su importancia, unos más, otros menos, y según quien los vea, ¿no? Pues claro, para algunas personas, que no están en metidos, en el tema del presa canario, ni de los perros de ganado, de Fuerteventura, de Lanzarote, o del resto de las islas, pues esto será un tostón, ahora bien, la historia de Canarias, sin estos aportes, que están sacados, de la historia de Canarias, los acuerdos de los cabildos, de los perros de presa, de los perros de caza, de los perros ganaderos, y todo eso, nunca se había publicado, nunca se había publicado, la gente no había tenido acceso a eso, sí, los que, especialistas en la historia de Canarias, pues, pero tampoco lo tenían en cuenta, iban, como digo yo, en el prefacio del libro del 91, pues interesaban, pues eso, el comercio, en fin, las conquistas, la, todo, 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 cómo se organizó aquí, y cómo se, se, el repartimiento de tierras, y cómo fue evolucionando, hasta el siglo XX, hay muchísima bibliografía, pero, los primeros trabajos, y los segundos, y los terceros, de perros, los fui aportando yo, basándome en esos libros, en esos textos, y yo cuando me refiero, por ejemplo, a Viera y Clavijo, pues es lo mismo, Viera y Clavijo, menciona una serie de razas, dice, la rabia entró con, y los perros más comunes, fueron, en Canarias son, perros más, tienen todo lo que conocen ustedes, bueno, pero, de resto, esto no se había aportado, y Viera y Clavijo, no habla de las, de los acuerdos, de los cabildos, ni habla de las ordenanzas, ni de los, ni habla de cuándo se introducen, si yo no recuerdo mal, cuándo se introducen los conejos, en Tenerife, las perdices, y en el resto de las islas, en el hierro, y entonces, yo lo recojo, todo eso, en mi libro del 91, que eso es una buena aportación, y ahora eso aparecerá, en el libro, que esperamos que salga pronto, bien, entonces, de estas perras, que yo tengo seleccionadas, para la reproducción, que serán unas 12, 10 o 12, no hay más, bueno, pues ahora mismo, estoy dejando ya, en la perrita esta, si pasa, la criba de la selección, a mí me gusta mucho, pero después, si sale como las hermanas, boca completa, mordían tijeras, se le ve, ahora que sí, la morfología se le ve, la línea dorsal, el tipo de cabeza, me encanta de la cachorrita esta, yo ya sé cómo va a ser la evolución, ahora, si le falta algún premolar, fuera, ya no se va a utilizar, por muy buena que sea la perra, entonces, tiene dos hermanas, una quedó vacía, y la otra, yo le veía una buena barriga, y parió, empezó a parir, antes de ayer por la tarde, y ayer por la mañana, bueno, de madrugada, cuando fui, ya había parido, tenía tres antes de ayer, y ayer por la mañana, tenía tres más, eran seis, pero a mí me dio la impresión, de que todavía, le quedaba alguno, dentro de la barriga, y efectivamente, pasadas unas horas, cuando vuelvo a subir, porque yo, controlo, yo subo de madrugada, yo por ejemplo, antes de ayer, la última visita que le hice, fue a las once de la noche, luego a las tres de la madrugada, luego a las cinco de la madrugada, a ver si todo está en orden, a ver si la perra, está dentro del cajón paridera, con sus cachorritos, son cajones, hechos, es proceso para eso, yo le pongo, forraje, dentro del cajón, un poquito de forraje, de lo que le damos, a los caballos para comer, que es una, 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 esto, una gramínea, que es el reygras, y cuando no tenemos reygras, pues le damos festuca, que es moridito, se lo desparramos por allí, y luego, cuando yo subo, cuando está pariendo, todo lo que hay húmedo, de las placentas, y todo eso, se lo voy tirando a un rincón, y si hay que ponerle algo nuevo, voy tal y que cual, que este se quita, y yo veo todo el proceso del parto, cada dos, tres horas, yo subo, y luego, pues durante los tres o cuatro o cinco días, después de parir, pues voy varias veces, y de madrugada también, voy a ver cómo está la perra, si está relajadita, tranquila, cuando le pongo la comida, yo compruebo, a ver si come, si no come, por supuesto, la mayor parte de las perras, cuando paren, según yo las veo, ya les administro, cuando están pariendo, oxitocina, para ayudarle un poquito, a expulsar los cachorros, pero no excederme, y eso también hace que produzca ya inmediatamente leche, eso lo digo, porque eso los criadores lo sabemos, pero hay personas que a lo mejor no saben eso, entonces, oxitocina, un poquito, como un centímetro, se lo pinchamos, yo se lo pincho intramuscular en el muslo, y bueno, y al día siguiente, ya no le pincho oxitocina, y a lo mejor, si veo que el parto va muy bien, pues le pincho un par de veces, y se acabó, en seis o siete horas, y luego, yo ya veo si la perra come, si la perra está relajada, si los cachorritos han nacido con mucha vitalidad, pues entonces, no le pincho antibiótico, pero, si no lo tengo claro, le pincho antibiótico, cuatro días seguidos, un antibiótico de amplio espectro, y asunto terminado, una dosis adecuada al peso de la perra, y punto, entonces, esta perra, Diana, parió antes de ayer, tres, por la tarde, última hora, luego, ayer por la mañana, tenía seis, y luego allá, más a, serían las once, las doce, había parido el séptimo, y hoy, en la última visita que le hice, pues comprobé que cuatro son machos, y tres son hembras, todos de capa bardina, ¿qué perro es el padre? Aníbal, es un perro grande, fuerte, con muy buena boca, de muy buenas patas, no pegadito al suelo, sino un perro que puede correr muy bien, un perro largo, con mucho hueso, una cabeza extraordinaria, unos ojos grandes, bueno, pues ese perro, es hijo de, Irán, y de, Hera, tengo de Hera, tengo hijos de Hera, este, tengo otro, tenemos uno en Texas, hermano de Camada, muy guapo, ¿cómo se llama? El de Estados Unidos, no me acuerdo ahora, entonces, Adán, Adán, perro extraordinario, pero bueno, nos hacía falta tenerlo allí, porque, y aquí dejamos a Aníbal, ¿no? Total, que ha parido, siete cachorros, extraordinarios, muy llenitos, con mucha vitalidad, y la perra no tiene, en las mamas, no tiene hinchazón, en ninguna de ellas, ¿no? A veces tiene hinchazón, y por alguna de los pezones, saca como algo de pus, mal asunto, eso, mal asunto, porque intoxica a los cachorros, pues no, está muy limpita, toda la ubre, la tiene toda limpita, no tiene, no tiene inflamación, en ninguna de ellas, los cachorros, de ellas, de las mamas, no, ningún cachorro, que tenga dificultades, no, 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 han nacido con mucha vitalidad, bueno, pues eso es lo que nosotros deseamos, cuando aparece, aparece el parto de una perra, no siempre es así, no siempre es así, unas veces sí, otras veces no, luego tengo otra perra, que parió hace unos cuantos días, una, una bastina canaria, que parió seis, seis preciosos, pero claro, es una perra grande, es una perra un poco aparatosa, al primer parto, al día siguiente tenía uno muerto, luego tenía dos muertos, digo, bueno, ya empezamos, bueno, pues al final, sí, se han quedado tres, un macho excepcional, se ve, cuando uno lo observa, cuando uno lo coge en la mano, un perro compacto, lleno, fuerte, con una vitalidad extraordinaria, pero seguramente, que los otros tres, no se murieron, sino que fue, que ella, pues lo aplastó uno, después el otro, lo presionó contra el lateral, aunque tiene, una, una barandita alrededor, para que el cachorro, quede debajo, y que no lo pueda aplastar, pero bueno, total, tres son los que han quedado, y yo feliz y contento, ahí tengo ya, tres ejemplares, espero yo que sean, que van a dar que hablar, como le dije yo a un amigo mío, hablando de este tema, el otro día por teléfono, que me estuvo hablando, estuvimos hablando sobre este tema, sobre los perros de ganado, sobre los mastines canarios, sobre los mastines españoles, sobre los perros de ganado, y los orígenes, y todo eso, y de los cruces, y de los cruces no voluntarios, sino indeseados, por descuido, de los perros de ganado, y cómo se dejó perder todo, lo mismo que pasó, en la península ibérica, el alano, el perro de toro, lo único que se conservó, porque lo necesitaban, para los lobos, fue el mastín español, y parte de ese mastín español, pues como ya lo hemos estado hablando, los meos, pues ya ven lo que es eso, afortunadamente, los ganaderos, necesitan a los mastines, para los lobos, y entonces hacen una selección, de perros funcionales, para los lobos, muy mejorable esa selección, eso es muy mejorable, como ya lo he dicho, en más de una ocasión, yo lo he hablado, con gente del mundo del mastín, en la península, lo hemos hablado, y sí, sí, pero no, la mentalidad es, pues, otra, la mentalidad es otra, pero bueno, sí saben, lo que es un buen mastín, afortunadamente, lo mismo que saben, lo que es una buena vaca, digo, una buena oveja merina, o un buen rebaño, de ovejas merinas, ¿no? Y así sucesivamente, todos los ganaderos, saben lo que llevan entre manos, aunque no tengan una base cultural, muy allá, la mayor parte de ellos, ya las generaciones jóvenes, pues, están en algunos aspectos, y quizá, no sé, que nadie se ofenda, un poco más preparado, ¿no? Entonces, voy a describir, para quien no sepa exactamente, yo es que, me siento un afortunado, cuando observo, el criadero que yo tengo, y esta mañana, fregando perreras, yo no sé qué es lo que me pasa a mí, que cuando estoy con la manguera, dándole presión, a todas las perreras, para que queden impolutas, y en mi cabeza, está dando vueltas, y me estaba acordando, de cómo se han estado criando, en Canarias, salvando alguna rara excepción, los perros de presa, y los perros de ganado majoreros, y cómo se han tenido, y una vez, incluso escribí un artículo, al final, para ponerlo en internet, al final, no lo quise poner, porque, mira, se van a molestar conmigo, y luego, pues, yo qué sé, y no lo publiqué, pero, yo cuando miro mis perreras, y cuando yo iba a Alemania, hace muchos años, a comprar pastores alemanes, y yo no vi todos los criaderos, de pastores alemanes, no, para nada, pero vi, unos cuantos, y cuando yo le describí, a mi criadero, a Negrete Schmitz, es la muy reconocida criadora, de pastores alemanes, y adiestradora, porque lo que predomina, son hombres adiestrando perros, pastores alemanes, pero hay alguna que otra mujer, muy competente, y entre ellos estaba, a Negrete Schmitz, y el primer marido, también un gran adiestrador, bueno, entonces, cuando yo le describía, a través de una amiga, la novia de un amigo canario, que estaba allí, en Haslinghausen, que regentaban un, ya lo he dicho en alguna ocasión, un centro hípico, unas cuadras de caballos, y cuando ellos tenían libre, pues ya íbamos a ver, a los criadores de perros, pastores alemanes, y yo le describía, mi criadero, y ella decía, que ese era su sueño, tener un criadero, como el mío, yo se lo dibujaba, un poquito así, por encima, y yo vi, donde ellos tenían los perros, ella con el segundo marido, y no es que estuviera mal, pero no era mi criadero, no era mi criadero, ni mucho menos, porque, la mayor parte, de las personas, incluso en Alemania, en Holanda, en Francia, la mayor parte, no digo todos, la mayor parte de la gente, que está metida, en la cría, de pastores alemanes, y de otras razas, no es gente de dinero, la gente de dinero, está en otras aficiones, tiene otros hobbies, la gente que está metida, en los pastores alemanes, y eso, muchos de ellos, viven de eso, y si no viven exclusivamente, de eso, luego tienen, por ejemplo, vigilante de noche, como era el segundo marido, de Anegrete Smith, ¿no? Bueno, entonces, mi criadero, y yo me siento afortunado, porque, por ejemplo, en el 88, que se terminó mi criadero, se hizo en el curso de un año, como ya he relatado, en alguna ocasión, ¿no? en el curso de un año, y lo diseñé yo, no me llevé por nadie, yo tengo mis ideas, y si se me equivoco, me equivoco yo, no quiero que nadie me equivoque, entonces, yo hice un diseño, hice dos plantas, en la parte de abajo, es una estructura, perreras a un lado, perreras al otro, once más once, y un túnel, de dos metros, y poco, de ancho, que me sirve de almacén, y el acceso a esas perreras, es desde el interior del túnel, que le llamamos, y hay once puertas, por el lado derecho, y once puertas, por el lado izquierdo, y luego, pared con pared, en el exterior, en el lado oeste, hay once perreras, también, bueno, las del túnel, son el echadero, de unos 75, por unos 75, por dos metros, de ancho, y los patios, son de cuatro, por dos, de ancho, y tienen un desnivel, de un 3%, y los excrementos, de los perros, nunca lo echamos, a las fosas sépticas, tienen un desnivel, y la nave, tiene un desnivel, entonces, todos los verdes, las aguas, del agua a presión, van a una fosa séptica, que tienen en el exterior, de cuatro metros, de profundidad, por, 60 centímetros, de ancho, y luego va cubierto, no se ve nada, entonces, estas tierras, de aquí, tienen mucho drenaje, entonces, eso drena, al subsuelo, no hay ningún problema, y los excrementos, los recogemos, con una cuchara, de albañil, o una paleta, se dice en la península, de albañil, con una pequeña, perdón, una cuchara, una paleta, y una palita pequeña, y eso va a un cubo, y del cubo va a una estercolera, ¿vale? Entonces, tiene, entrando por el túnel, a la derecha, 11 perreras, y a la izquierda, 11 perreras, de esas dimensiones, que acabo de describir, y las 11 perreras, del exterior, fueron hechas, unos años, posteriores, que son un poquito, más pequeñas, pero que el echadero, es de dos, por un metro, para un solo perro, que a veces pongo dos, un macho y una hembra, porque no me dan, todas las perreras, o cachorros, y tienen, pues, tres de fondo, por dos de ancho, y el echadero, dentro, cubierto, un metro por dos, o sea, unas buenas perreras, y luego los perros, salen todos los días, aquí en la finca, que es una finca grande, entonces, yo los tengo, muy hechos a mi mano, desde pequeños, yo pego un silbido, y vienen todos, en torno a mí, bien, entonces, ahí tengo, luego arriba, en la segunda planta, hay, la segunda planta, es, un pasillo lateral, y a mano izquierda, cuando uno sube, con una escalera, en el extremo sur, entonces, subo por la escalera, y entro, y hay un pasillo, hasta el fondo, y a izquierda, hay, once puertas, y las perreras, tienen, algo más, de cinco metros, de fondo, por dos de ancho, en el fondo, en el oeste, tienen una ventana, en cada perrera, dentro, tiene, un enchufe, para una estufa, de, lo llaman radiador de aceite, no, para si hace frío, y luego, en esa ventana, es una ventana, que la luz no puede entrar, vamos a ver, es como un poco, la luz filtrada, no, y la puedo abrir, y graduar, según, mi deseo, entonces, y ahí tenemos, el cajón paridera, en un extremo, en un rincón, y cada vez, que sacamos, una camada, eso, se limpia todo, el echadero, se desinfecta, el cajón, se limpia, se desinfecta, y se ponen, de canto, y hasta el próximo, parto, y procuramos, intercalar, los distintos cajones, para que no se contamine, nunca, ninguna perra, cuando, los hombres, el cordón umbilical, de los cachorritos, pero siempre, es el mismo sistema, heno, del que comen los caballos, que eso, viene del campo, y es, que está en perfecto estado, y es menudo, y entonces, ahí paren las perras, bien, entonces, arriba están, diez parideras, y el cuarto del pienso, las parideras, son de esas dimensiones, tienen, en el lado de aquí, del levante, tienen cuatro ventanas amplias, ¿no? Luego están las puertas, once perreras, once puertas, en cada una, de las perreras, una, es del cuarto del pienso, que no tiene ventana, porque está la columna, y, las demás perreras, parideras, le llamamos nosotros, maternidad, pues, tiene cada una una puerta, pero no llega hasta el techo, tiene una ventana, en el lado del oeste, y en el lado de aquí, para entrar, tiene una puerta, como de uno, cincuenta, o así, yo, desde arriba, estirándome un poquito, puedo ver el interior, y luego tiene, un interruptor, con, aparte de un enchufe, para poner una estufa, tiene una luz, eh, eh, muy nítida, no recuerdo el nombre que le dan, entonces, esas son mis parideras, y yo, las parideras que he visto, además, muy fáciles de limpiar, todo está muy en orden, no unas por aquí, las otras por allá, no, todo el diseño de cuadras, de perreras, lo he hecho yo, a lo largo de los años, y esto es muy cómodo, muy fácil de llevar, entonces, once perreras, en el túnel, a la derecha, once a la izquierda, y el exteriormente, paré con paré, están, que hay una puerta, en cada perrera, y eso es lo que llamamos nosotros, de residencia, y allí tengo yo, mis perros, pacachorros, adultos, eh, los que yo creo conveniente, y eso lo he terminado, bien, entonces, cuando yo ya he visto, las perras que tengo paridas, y no hay ninguna, pues no pasa nada, ¿no? Pues, atiendo ya, pero, lo primero que atiendo, son las perras paridas, arriba, luego, empiezo, con las perreras del túnel, con una carretilla, y les voy dando, la carcasa fresca, que compro una vez en semana, 360 kilos, todas las semanas, 360, mínimo, tengo el matadero de pollos, aquí muy cerquita, ni vísceras, ni nada, entonces, y a las perras gestantes, les doy también, una porción de pienso, de mantenimiento, para aportar fibra, que ya lo he dicho, en más de una ocasión, entonces, primero les doy el pienso, eh, un pienso compuesto, y luego las carcasas, según, la perra, o los machos, los sementales, los cachorros, según, lo que yo creo conveniente, que hay que darle, tres carcasas más el pienso, cuatro carcasas más el pienso, y hay algún ejemplar, por ejemplo, que es, un poco estreñido, ¿no? Por ejemplo, la Aníbal, pues, ¿qué pasa? Que yo le doy primero el pienso, a él, y luego le doy las carcasas, y ahora, desde hace poco para acá, ese perro, es el que queda suelto, por la noche de guarda, es un buen perro de guarda, un perro grande, un perro fuerte, silencioso, no está ladrando toda la santa noche, por cualquier tontería, el perro, si tiene que acudir, él acude, él no, no está ladrando por aquí, ladrando por allá, que hay perros que, por inseguridad, por lo que sea, porque son muy jóvenes, pues ladran con frecuencia, ¿no? Por un gato, un perro que da por allá, una persona que pasa por el otro lado, entonces, entonces, yo les doy la comida a todos, con tranquilidad, requiere mucha atención, mucha dedicación, luego, a los cachorros, también, no les corto las carcasas, antes sí lo hacía, pero ahora no, ahora, comen las carcasas enteras, por ejemplo, cachorros de cuatro o cinco meses, pues cada uno se come, de una sentada, cuatro carcasas, y según vea por la noche, porque las digestiones de los cánidos, son muy lentas, entonces, yo no los atiborro, a base de pienso, hay días que no les doy pienso, y además, lo dejan, no, van a la carcasa, y el animalito, es el que más sabe, no los industriales, que fabrican piensos, allí lo que diga, en el, en el saco, de lo que contiene, y lo que no contiene, yo no me fío mucho, de eso, en eso estoy de acuerdo, con un vídeo, que estuve viendo yo, de don Manuel, Manzano, que yo dije, un señor, calvo, con los ojos azules, no me acordaba del nombre, y la verdad, es que no es la mejor forma, de dirigirse a un señor, y menos como, don Manuel Manzano, yo sigo a este señor, lo descubrí, no hace mucho, lo hará un año y pico, así, y suelo ver, suelo ver, algunos vídeos de él, es un hombre muy, muy preparado, es un hombre, que sabe lo que habla, y en uno de los vídeos, pues habla poco favorable, es que es poco, poco partidario, de los piensos compuestos, para perros, que recomienda, que se les haga, el alimento, en su casa, como se ha hecho siempre, bueno, hay personas, que estarán de acuerdo, y otros que no, y yo, no echen saco roto, lo que dice, y coincide, con lo que yo, vengo haciendo, hace muchos años, y mis perros, están hermosísimos, hermosísimos, ahora mismo, el que entregué yo, un perro, pastor alemán, de línea de trabajo, de 11 meses, que dejó un joven, que he estado hablando con él, que me ha causado, muy buena impresión, pues este perro, lo tiene a base de pienso, un pienso de calidad, pero yo de entrada, le di el primer día, una carcasa, se quedó oliéndola, no sabía de por dónde iba, pero luego se la comió, al día siguiente otra, luego dos, 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 más el pienso, y bueno, un perro, un glotón como el solo, y él lo decía, dice eso, come piedras, lo que sea, y la verdad es que, la carcasa, el instinto del animal, el olfato, le dice lo que le conviene, los caballos lo mismo, hay hierbas que ni las tocan, y a veces se han mordisqueado, una hierba, junto con una gramínea, y ahí va algo que no les conviene, lo escupen, lo echan fuera de la boca, entonces los perros son los que saben, el instinto, ahora cuando he dicho lo del instinto, me he acordado de este joven ingeniero, de la inteligencia artificial, la definición de instinto, qué es el instinto, qué es el instinto, bueno, pues, ellos por instinto, eso, se nace con ello, y ellos saben lo que les conviene, y lo que no, no lo, no lo racionalizan, no se lo plantean, como hacemos los seres humanos, no, no, ningún animal, han sobrevivido, y eso es producto de una selección, y ellos, por instinto, por el olfato, que les llega al cerebro, saben que eso no les conviene, por ejemplo, los perros, los cánidos en general, comen siempre los excrementos, de las vacas, de los caballos, de los asnos, de los mulos, siempre, de los humanos, ¿por qué? Pues, porque eso les beneficia a su paquete, digo, a su intestino, les beneficia, sobre todo, los alimentos digeridos, o semidigeridos, de los animales, aquello de Félix Rodríguez de la Fuente, que hablaba, en sus programas, en uno de ellos, recuerdo yo, con respecto a los lobos, y él ponía como ejemplo, ¿qué hacen los lobos? ¿Cómo se alimentan? Pues, lo que cazan, lo primero que hacen es, desgarrar el paquete intestinal, y comer los vegetales semidigeridos, que tiene el paquete, luego huesos planos, para los glóbulos rojos, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso yo lo aprendí de Rodríguez de la Fuente, y nunca se me ha olvidado. Entonces, yo alimento mis perros con carcasa, he probado con otras carnes, pero lo que mejor me ha funcionado, y desde el punto de vista económico, pues, es lo más llevadero para nosotros, y sin lugar a dudas, y no soy el único, porque hace muchos años, solamente iba algún que otro cazador, a comprar carcasa, y ahora, como yo no ande ligero, los cazadores, y de otros criaderos, y de residencias caninas, van a comprar allí, hay un señor aquí, de la isla de La Palma, que me decía, cada vez que viene, se lleva 500 kilos, por lo visto, luego la vende allí. Bueno, entonces, ya estamos, que yo ya he alimentado a las perras, las he observado, de madrugada he ido también, a mí no me cuesta levantarme, a las 3 de la madrugada, ir a ver cómo están, sentarme allí un ratito, pegar los cachorrillos a las tetas, según como lo vea, los dejo, o me quedo un rato allí, y luego ya la alimentación de los perros, y algo muy a tener en cuenta, al que no le guste esto, que lo deje, que no se meta, que no se meta, esto lo tiene que hacer uno, pues, con placer, yo cuando le doy a comida a los perros, les hablo, están esperándome, les hablo, ellos dependen de mí, y yo soy, como se suele decir, el perro alfa, no, bueno, pues yo soy, yo no me llamo el perro alfa, pero yo soy el que los alimenta desde pequeñitos, luego van creciendo, y los que me traen de residencia, a no ser algún caso patológico, de perros malcriados, pero yo me hago enseguida, sé interactuar con ellos, no, hay un perro que es un cruce, bueno, lo vendieron como Bain Mariner, pero tiene Rodesia en Trisesbach, se ve en la cresta que tiene, en la cruz, en la línea dorsal, ¿no? Muy bonito y tal, bueno, pues este perro, bueno, está conmigo, como Mateo con la guitarra, se ha familiarizado conmigo, este pastor alemán que se ha llevado hoy, hay otro, el perro de un amigo de Manuel, siempre lo deja aquí, y ese perro, pues está mejor aquí que en su casa, ¿dónde está el secreto? Y yo les doy de comer, y les hablo en tono cariñoso, y ellos se dan cuenta, ellos lo perciben, que esa forma de yo hablarles, es porque, lo hago con sentimiento, ¿no? Y los acaricio, al mismo tiempo que les hablo, pero les acaricio y les hablo de verdad, no para cubrir el expediente, para ganarme el perro de su intermigo, no, 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 porque ellos lo perciben, entonces, eso tiene que nacerle a uno, como se suele decir aquí en el campo, le nace o no le nace, si no le nace, oiga, dedíquese a otra cosa, con los cabaños ocurre lo mismo, y nosotros criamos potros, hemos criado muchos potros, luego los hemos vendido, caballos que traen en pupilaje, en pensión, y algunos tienen problemas de comportamiento, desconfiados, te agachan las orejas, pues yo me los voy ganando, y luego están, que todo eso se les quita, esas defensas frente al ser humano, ya las van perdiendo, con el trato del ser humano, pero claro, el ser humano, en este caso yo, les hablo en tono cariñoso, los acaricio, no los importuno, no cargo la mano, no me pongo pesado, para acariciar, no, no, me los voy ganando, poquito a poco, y luego me buscan, bueno, pues el perro, aunque es un ser, totalmente distinto, al caballo, el perro está mucho más identificado, con el ser humano, acude al silbido, a la voz, está muy, muy, muy compenetrado, con el ser humano, que lo atiende, si lo sabe atender, y sabe interactuar con él, entonces yo, cada perro, que le doy la comida, yo sé la comida, la cantidad, que le tengo que poner, las carcasas, que le tengo que poner, y la caricia, el habla, perro tras perro, cachorro tras cachorro, y así, todos los perros, no es aquello, de le doy de comer, ta, 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 venga rápido, y ahora otra cosa, que yo me tengo que ir, o que tengo tal, no, por eso que yo, muchas veces me he planteado, si esto lo tuviera que llevar un empleado, funcionaría igual, yo pienso, que la cosa será complicada, el día que tengamos que depender, a no ser que de uno, con una persona, que tenga esa pasión, por los perros, y que entienda, al perro, y como es la sensibilidad, del perro, como es, como uno se lo gana, con afecto, el tono de la voz, las caricias, bien, así es perro, tras perro, y así termino de darle, a todos los perros, los cachorros, y tal, a lo mejor tengo, cuatro cachorros, en una perrera, de cuatro meses, los cachorros, o cinco, y claro, como me faltan perreras, y me falta terminar, las que tenemos arriba, pues a lo mejor tengo, cuatro perros, cachorros, en una perrera, cuatro en la otra, cuidado, que después una vez, que terminan de comer, todos a correr por fuera, horas, perdón, y a lo mejor, los tengo cuatro, cinco, seis horas, corriendo por aquí, juegan entre ellos, felices y contentos, pero cuando están sueltos, yo hago lo mismo, de vez en cuando, les silbo, a veces se van arriba, a los cercados de los caballos, y están entre los caballos, para allá y para acá, corriendo, jugando, comiendo cacas de los caballos, nada, déjenlos, ellos van a eso, y luego los excrementos, y yo veo, lo que han comido de los caballos, pero claro, lo que excretan los caballos, es producto de un buen alimento, porque comen avena remojada, que es un cereal, el mejor cereal para el caballo, comen una gramínea, como puede ser el reirás, por ejemplo, y alfalfa granulada, que es una leguminosa, esos tres alimentos, sobre todo los vegetales, les son muy beneficiosos, aún después de haberlos excretado el caballo, ellos se lo comen, y cuando yo limpio las cacas de las perreras, lo veo, y hay personas que no entienden eso, y hacen lo mismo, con los excrementos de las cabras, de las ovejas, eso todos los ovejeros lo saben, todos los pastores de vacas lo saben, todos los pastores de cabras lo saben, todos los que tienen caballos lo saben, pero el urbanita que no sabe eso, cuando digo urbanita, que nadie lo interprete como de forma despectiva, que yo lo digo, no, no, urbanita es esa persona que no ha tenido contacto con el campo, o apenas lo ha visto desde el coche, y todo esto lo desconoce, o no lo conoce, entonces, es muy importante, el que quiera montar un criadero, una escuela de adiestramiento, que yo no consigo, desde el principio que empecé, era, el planteamiento era el siguiente, cría, adiestramiento, y residencia canina, entonces, ingresas por un lado con la residencia canina, ingresas con la venta de perro, y regresas con el adiestramiento, y eso si lo haces bien, te permite vivir holgadamente, en el campo, en tus propias instalaciones, que es lo que yo hice, que me costó, claro que me costó, me costó tiempo, mucha dedicación, no vacaciones, y ahora mismo llevo, pues miren, vacaciones de 20 días, pues de cuando estaba embarazada, Valeria Madre, mi ex segunda, pues cuando estaba embarazada, de mi hijo Manuel, que tiene 27, después sí, he ido a la península, con algún alumno, algunos alumnos, cuatro o cinco días, por cuestión de caballos, pero eso no son vacaciones, hombre, cambias un poco de ambiente, pero yo es que no necesito cambiar de ambiente, entonces a lo que voy, es que hay que olvidarse de vacaciones, que eso, pues que se vaya a trabajar por cuenta ajena, y tendrá los fines de semana libres, cosa que aquí no existe, pero es que a mí no me hace falta, y con los caballos tres cuartos es lo mismo, que uno tiene que tomarse algún día libre, para hacer no sé qué, no sé cuánto, sí, vale, pero que uno no puede delegar, esto de los perros es indelegable, desde mi punto de vista, mi experiencia, será que yo estoy equivocado, entonces estoy dándole de comer a los perros, y a lo mejor hay cuatro en una perrera, y se comportan de forma distinta, si estoy yo allí, haciendo acto de presencia, mientras están comiendo, cuando pasa un ratito, yo ya salgo, ya están un poco más relajados, porque si no siempre hay alguno, o alguna dominante, ahora mismo tengo yo ahí cuatro, que son dos machos y dos hembras, ¿a cuál más dominante? Yo ya sé que esa camada, tiene un temperamento, vamos, a prueba de bomba, y un instinto de guarda, tremendo, eso es natural, pero eso se selecciona, un macho que lo tenga, con una hembra que lo tenga, y entonces los productos, así generación tras generación, se tiene lo mismo que las cabras lecheras, nada de inteligencia artificial, nada, eso hay que tenerlo, ahí, en el día a día, entonces los cabreros, eligen de cabras muy lecheras, como ya he dicho en algún vídeo, y anteriormente también, de esas cabras tan lecheras, que son hijas, nietas, viñetas de cabras muy lecheras, de esas dejan crías, para la reproducción, tanto en machos como en hembras, y por eso se ha llegado, a estas personas que eran analfabetas, pero no, sobre eso sabían mucho, también Sócrates era ágrafo, era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir, cuando apareció la escritura, 400, en el 500 antes de Jesucristo, pues, este señor puso el grito en el cielo, pero, fue una gran aportación la escritura, entonces todo lo que era oral, pues pasó a escribirse, tanto en Egipto, como en Mesopotamia, como en Grecia, en la Grecia clásica, entonces, todo esto, lo aprende una persona, por ejemplo, mi hijo, lo aprende conmigo, mi hijo, también cuando quiere alguna cosita, lo que quiere que sea, se mete en inteligencia artificial, dice, mira papá lo que dice aquí, mira lo que dice allá, sí, sí, pero aplícate, que eso no es toda inteligencia artificial, lo que yo estoy hablando, las perras que están preñadas, y que están en la perrera, y tú les pones la comida, y tú las acaricias, y les hablas, y no es lo mismo, cuando están vacías, que cuando están preñadas, que están gestando, no es lo mismo, entonces, yo, que soy su amigo, que se han criado conmigo, que yo soy el clan, pero además, no el lobo alfa, que se impone por narices, no, es otra filosofía, que no puede aplicarla el lobo, el lobo, es por jerarquía, pero claro, el ser humano, con el perro, desde que se domestica, y va descubriendo, que esto es lo que mejor funciona, con las perras, y con los perros, tanto machos, que tienen, o sea, reacciones distintas, pero tienen mucho en común, los machos míos, todos, siempre, los pastores alemanes, que yo crié, los huestis, que yo crié, los podencos canarios, que yo crié, los podencos y vicencos, que yo crié, porque yo criaba muchos perros, muchísimos perros, tengo una larguísima experiencia, pues claro, ya, con mis 79 años, criando perros, desde el 1977, ininterrumpidamente, y adiestrando perros, y perros de residencia, y tratando con gente, del mundo del perro, la mayor parte, que no tienen ni idea, de los perros, de cómo hay que interactuar, con los perros, muchos adiestradores, que se consideran buenos adiestradores, son malos adiestradores, no interactúan correctamente, con los perros, va mucho, con exceso de autoridad, en fin, hay otros procedimientos, otras maneras, de hacer las cosas, y yo las aplico, he ido aprendiendo, a lo largo de los años, yo no me comporto, igual, hoy, que como me comportaba, hace 30 o 40 años, no, he ido mejorando, no les quepa la menor duda, incluso, con los seres humanos, he ido mejorando, mejorar, no significa, porque no es lo mismo, tratar con animales domésticos, que con seres humanos, cuando yo digo, que he aprendido, no significa, que yo diga, sí, WANA, no, no, yo mantengo mis criterios, y hay personas, que mis criterios, pues no, o mis planteamientos, no les, no les convencen, o lo que quiera que sea, yo procuro argumentarlos, con respecto a los perros, a los caballos, y con respecto a mi enfoque, de la existencia, de mi vida, y de como yo interpreto, hoy entiendo la humanidad, las creencias religiosas, la jerarquía, los intereses económicos, las jerarquías políticas, yo tengo mi visión, bastante, bien cimentada, entonces, he aprendido, con los años, y en muchos campos, escuchando a personas, que saben más que yo, sobre determinados temas, mucho más que yo, yo los escucho, yo me levanto, escuchando, yo me tomo, mi bicarbonato sódico, no me estoy desviando, de lo de la criatura, yo me levanto, por la mañana, a las cinco, si tengo que ir a buscar carcasa, o a las cinco y media, y enseguida, me tomo, mi bicarbonato sódico, una cucharadita, bien colmada, con agua, lo diluyo, y me lo tomo, ya son terminados, y luego tomo, otro agua tibia, con miel, de abeja, que compro yo, a un muy buen apicultor, miel cruda, no pasteurizada, y le pongo, polen de abeja, que yo compro, a lo mejor, 300 euros, en, en esos alimentos, a este señor, que es venezolano, y vive en Gran Canaria, lo descubrí, hace un par de años, antes la compraba aquí, ahora me inspira, más confianza este señor, bueno, pues, tomo, cacao, sin azúcar, lo diluyo, pongo, el, no con el, bicarbonato sódico, eso es aparte, eso primero, con un buen vaso de agua, y luego, con agua tibia, le pongo cacao, sin azúcar, en polvo, le pongo miel, de abeja, de calidad, tengo de eucalitus, tengo de flor de naranjo, tengo de, de, de alta montaña, y el polen, y todo eso, entonces, todo eso me lo tomo, y como se suele decir, me lo meto entre pecho y espalda, y entonces, ya empiezo con mis, ah, bueno, empiezo mi gimnasia, en lo que yo estoy haciendo, mi gimnasia, con mis ejercicios, una combinación de taekwondo, con, sin patadas, pero una serie de ejercicios, que son del taekwondo, con unos estiramientos, durante hora y media, aproximadamente, ¿no? y eso me sirve a mí muy bien, y entonces, ya, desayuno, algo, de fruta, hoy, por ejemplo, papaya, con un poquitito de miel, también, una manzana, y a veces, higos tunos, higos picos, que tengo aquí tuneras, y ahora es el tiempo, y a mí me encantan, y además, son muy naturales, son muy buenos para el intestino, y luego, ya a las ocho, yo ya estoy, con los bichos, yo ya he subido, he bajado, pero ya empiezo, a lo que es la alimentación, de los perros, cuando he terminado, la alimentación, de los perros, empiezo, con la limpieza, bueno, hoy he ayudado, ayer también, antes de ayer también, a mi hijo, que ahora se ha venido a vivir aquí, con la esposa, con Elena, y con el niño recién nacido, pues le damos, que se me había pasado, la comida a los caballos, lo hacemos entre los dos, porque él es un poco alérgico, y entonces, él prefiere que yo prepare los cubos, y además, se siente feliz y contento, que yo le eche una mano, y luego vamos juntos, arriba a los cercados, donde tenemos los potros, y un par de yeguas, y entonces, ya sí, entonces ya, él se pone a limpiar las cuadras, las que estén con caballos, hay varias que no, porque el tiempo ahora está bueno, y tenemos la mayor parte de ellos, en los cercados, entonces es cuando yo empiezo, la tarea de la alimentación, de los perros, todos los perros comen, y ahora saco a este, para que no se pelee con el otro, ahora aquellos de allá, y tal, yo controlo todo eso, no me importa, no me pesa, no grito, porque a lo mejor, no, entro, intervengo, y cuando yo entro, pues hoy, ahí, el que pone orden, sin bofetadas a los perros, sin nada, pongo el cubo por medio, digo, venga, tú para allá, y tú para el otro lado, entonces ahí comen, y ya cuando veo que hay paz, bueno, pues venga, a los otros, de más allá, y a lo mejor tengo, una cachorrona de pereza, que me, ah, hermana del que yo regalé, que no mordía correctamente en tijera, le faltaba, le falta 2p1, pues esa cachorra, promete mucho, y ya tiene la edad esa, tendrá nueve meses, bueno, pues, aproximadamente, pues está con un perro de ganado majorero, de un par de meses, dos meses más, o tres, y claro, yo tengo que estar allí, porque ella es dominante, donde quiera que las haya, y el perro majorero, por lo mismo, y ahí ya está agarrado, yo me pongo allí, la perra come dentro del echadero, y el perro fuera del parque, entonces yo estoy allí con el cubo, uno con sus carcasas, y el otro con sus carcasas, cuando terminan de comer, me voy, y así me pego, pues como una hora larga, dando de comer a los perros, porque todo tiene que estar muy en orden, cada perra tiene que comer lo suyo, cada macho tiene que comer lo suyo, el mastín español, que tengo yo ahí, el tango, que eso es una joya, ese perro está enamorado de mí, lo he criado de pequeñito, es muy inteligente, a Manuel no lo ve con buenos ojos, él solamente ve con buenos ojos, a mí, a nadie más, no se tira a nadie, pero el perro no se deja halagar, no se deja acariciar, entonces, el perro pues está, funcionando de maravilla, conmigo, perdón un momentito, voy a darle luz aquí, eso, me estoy quedando sin luz, bueno, entonces, a todos los perros los acaricio, los perros, están identificados conmigo, eso no sería lo mismo con otra persona, entonces, ellos me notan a faltar, cuando entro, cuando salgo, o incluso los que dejan residencia, que ya me conocen, pues, están muy pendientes de mí, el cruzado de, el Bayt Maraner cruzado de, que parece Bayt Maraner puro, bueno, pues él está pendiente de mí, y yo lo acaricio, y luego viene la limpieza, de las, de los excrementos, todo, y cuando entro, a todos los acaricio, siempre, con verdadero cariño, y les hablo, ellos están felices, los perros, están felices, hay personas que no lo entienden, yo no tengo que reprender a los perros, no tengo que reprenderlos nunca, yo los acaricio, y ellos saben dónde tienen que estar, y cuando ya he limpiado, todos los excrementos, con un cubo, y la cuchara, y la palita, y tal, y que cual, entonces, agua a presión, pues cuando yo estoy limpiando, agua a presión, los echaderos, en primer lugar, le renuevo el agua, que tienen los bebederos interiores, y entonces, lo que es el echadero, todo es de, cerámica, no es de cemento, ya pusimos cerámica, hace tiempo, para evitar, en la medida de lo posible, la escalosidad, de los callos, y eso que a veces, todavía los perros de pelo corto, no suelen aparecer, pero bueno, entonces, eso, con agua a presión, todo muy limpio, los pelitos, todo fuera, al canal, y del canal a la fosa séptica, entonces, cuando yo estoy, limpiando, con la manguera a presión, el piso de todo, de toda la perrera, el echadero, más la parte exterior, pues los perros se ponen al lado mío, para que yo, con una mano, los acaricio, y yo voy dándole fuera, acaricio fuera, la otra perrera la otra perrera, y ellos están felices, porque han comido están sanos no tienen parásitos intestinales, aquí no hay nunca una pulga, ni una garrapata ni en la primavera, ni en el verano, que es cuando empiezan a aparecer por todos lados, pues aquí no, porque aquí hay mucha manguera de agua todos los días todos los días y a los perros al principio de la primavera todos los perros una pipeta ya está, no hace falta ponerle todos los años si hay esta higiene no hay ningún problema y arriba en las parideras nunca hay una pulga no hay nada, entonces dicen, no, pero las pueden coger por fuera no, sí, pero es que como no hay pulgas aquí en la finca y cuando van a traer algún perro para adiestrar o para residencia siempre se le recuerda, cuidado que el perro venga perfectamente desparasitado y así es, y aquí no tenemos problema de pulgas y espero, como se suele decir, toquemos madera que no tengamos pulgas porque hasta ahora estamos resolviendo el problema bien, entonces una vez que yo ya tengo todo limpio ah, bueno, voy soltando cachorros los que han comido cuatro por un lado más cuatro por el otro los cuatro mastines que son siete bueno, pues los presas con los mastines todos juntos a correr felices y contentos horas ya cuando me parece los encierro cuatro en una perrera y cuatro en la otra sus perreras bien limpias su agua limpia todo limpio todo en orden bien entonces luego empiezo a soltar de otros cachorros luego los encierro y yo sigo haciendo cosas si uno está perfectamente organizado se puede llevar todo a cabo a lo largo del día y puede uno atender las perras paridas puede atender perfectamente las perras gestantes cuando ya los cachorros han estado corriendo durante horas yo entonces empiezo y saco por ejemplo el mastín solo lo tengo por ahí una hora para arriba para abajo a lo mejor lo llevo a primera hora cuando estamos dando de comer ya cuando me parece pues ya lo encierro a comer y tal y él ha corrido entre los caballos y tal y igual luego lo volveré a soltar a lo mejor a última hora a lo mejor lo dejo para guardar una noche en fin todo eso está aquí en la cabeza de uno cada criador el que lleva un criadero con perros de arrestamiento con perros de residencia pero aquí lo que más hay son perros nuestros del criadero todo el año entonces todo eso lleva tiempo entra perros perdón saca perros entra perros suelta otros luego otros luego otros hay que limpiar las parideras también y luego empezamos con la perra gestante si se lleva bien con un macho suelta y así camina más hasta dos días antes de parir o un día antes de parir yo ya me doy cuenta el día que va ella a parir ya rechaza la comida yo ya lo veo y si tengo una duda la subo yo ya sé en qué fecha fue cubierta lo tengo todo en el móvil tengo cubriciones y nacimientos de camadas lo tengo todo bien ordenadito y yo ya sé y los cachorros que nacen por ejemplo los de los de Diana pues son siete no he puesto si son macho o hembras porque era lo de menos pero si tiene siete luego si muere alguno pues sabemos que ha muerto alguno pero de momento están ahí muy bien entonces durante el día es una constante pero hay tiempo hay tiempo para leer yo tengo tiempo para leer bastante tiempo para leer no pierdo nunca el tiempo no sé si ustedes recuerdan que yo en algún vídeo y el que no los haya visto pues ahora se va a enterar de un señor perdón un segundito de un señor Vallejo Najera que tiene que estar por aquí a ver a ver a ver mi hijo dice que me ordenó los libros y ahora resulta que yo no voy a encontrar donde yo lo tenía bueno es igual un psiquiatra un señor psiquiatra que murió de cáncer ya hace unos cuantos años y este señor yo leí una entrevista que le hizo una periodista y le decía usted juega al tenis como un profesional usted juega al toca el piano como un profesional usted monta caballo como un profesional más o menos lo digo muy resumido usted escribe libros y usted tiene consulta de psiquiatría en su consulta privada y en el hospital y le pregunta a la periodista ¿cómo se las arregla? y dijo no perdiendo el tiempo el día da para mucho y es rotundamente cierto entonces cuando yo ya me he tomado mis brebajes por la mañana y me pongo una hora y media a hacer gimnasia y los días que voy a comprar la carcasa que me levanto a los cinco una hora y cuarto pues yo pongo allí mi tableta y yo estoy viendo en youtube por la general vídeos muy interesantes de distintas personas de historia de en fin de sobre muchos temas y siempre estoy viendo cosas y luego cuando almuerzo ya he almorzado pues me pongo a leer por la tarde me pongo a leer yo siempre aprovecho yo nunca estoy sin hacer nada voy a ver los caballos voy a ver los perros subo a la perra entonces ¿cómo te las arreglas Manuel Curtó? no perdiendo el tiempo no perdiendo el tiempo yo tanto leo yo que sé este libro tan interesante que lo mencioné Irene Vallejo El infinito en un junco no sé si lo puse en alguna ocasión este libro se lo recomiendo yo a cualquiera interesantísimo se ha traducido a un montón de idiomas se han editado no sé cuántos ejemplares no sé cuántas ediciones bueno pues temas se puede leer sobre muchas cosas estos dos ejemplares que les dije yo en el vídeo anterior bueno pues esto los he leído ya dos veces este libro también he aprendido muchas cosas también lo he leído dos veces bien otros libros que uno lee Semblanzas Catalanas la Cataluña plural en la España global por ejemplo pues ahí lo estoy leyendo también cuando me canso de uno digo ahora voy a leer este otro bueno este que de Marcelo Gullo estoy echando una segunda lectura eh pues lo que América le debe a España yo se lo recomiendo a cualquier persona y al que no le guste leer que escuche sus conferencias que busque en Youtube Marcelo Gullo eh y hay muchos muchas más autoridades sobre el tema de la hispanidad y todo eso y muchos temas que necesitamos conocer no solamente ser como he he utilizado ya que yo me niego a utilizar palabras cuando tienen tienen equivalente en español pues utilizar un equivalente inglés pero bueno friki y yo para no equivocarme digo voy a buscar que significa friki exactamente yo sé lo que significa pero pero digo voy a mirarlo y hoy lo estaba comentando con mi hijo Manuel Junior eh y le dije esto de friki no no hay que ser un friki de que solamente los perros no 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 eso sería empobrecerse es es muy importante eh criar perros con la concepción que yo por lo menos para mí como yo lo tengo enfocado no la cría de perros pero es que no solamente es la cría lo que yo hago todos los días eh no por obligación pero sí que es una dedicación exclusiva es por el perro de presa canario por el perro de ganado majorero por el mastín canario y eso no se hace en dos días eso se va haciendo poquito a poquito poquito a poquito como dicen los italianos eh piano piano se va piu lontano o sea despacito despacito se va lejos ahora eso sí eh otro refrán es que eh sin prisas pero sin pausa yo no tengo nunca prisa pero nunca me paro cuando no estoy limpiando perrera estoy dando de comer a las perras cuando no estoy viendo los cachorritos ayudarles a mamar acariciar a las perras cuando están mamando yo siento devoción por mis animales pero verdadera devoción eh y los animales a uno lo hacen más humano al dedicarte uno a los caballos que tú los entiendes y ellos ven que tú los tratas bien con cariño eh les das de comer yo por ejemplo como melón o como lo cualquiera que sea o he cortado zanahoria o he cortado lo que sobra de la que nosotros no nos comemos por ejemplo de la sandía lo corto en cuatro o cinco pedazos y se lo llevo a una yegua o a otra yegua o al otro caballo no lo tiro a la basura ¿por qué? pues porque sé que les encanta la piel de plátano ¿qué hago yo? a la basura porque sé que los caballos no se lo comen eh lo de los higos picos o higos tunos o higos chumbos como se dice en la península pues eso no eso va a la basura eh entonces esa devoción que uno siente por el perro eh siente esa devoción por la tarea que uno hace creando raza y crear raza es selección y eso no hay inteligencia artificial la inteligencia artificial es una cosa y y que ahora se está empezando pero lo que yo estoy hablando es otra historia es la humanidad la humanidad criar perros una raza y va sacando esa raza y luego eso va a quedar para la posteridad que vendrán nuevas generaciones y esa raza estará ahí porque las razas caninas que nosotros conocemos la inmensa mayoría no son como el cane corso o el perro de presa canario o el fila brasileiro aunque es un poco más antiguo pero no es una cosa reciente no hay razas muy antiguas los mastines españoles todas las razas de perros que existen ahí en Asia Central y por ahí lo mismo que los caballos que se domesticaron bueno pues eso es de generación tras generación distintos ancestros nuestros han contribuido en la domesticación de esos animales cuando uno entiende eso eso forma parte de nuestra cultura eso es forma parte de nuestras sociedades el perro y el caballo en las sociedades de oriente para acá no en los países donde no lo sabía sino en todos los países donde se domesticó el lobo y en todos los países ahora le llamamos países en todas las partes de la tierra que las ocupaban pueblos tribus que iban trashumantes para un lado para otro recolectando cazando y tal igual y luego se van sedentarizando y van formando poblaciones lo que ya es el nacimiento de la cultura luego se inventa la escultura digo la escritura cuando uno descubre que los fenicios le debemos a los fenicios nuestro alfabeto el sánscrito se lo debe a los fenicios entonces cuando uno va leyendo cosas y más cosas y hoy en día como decía el filósofo este escota escotado no de que aquí aquí lo tenemos todo aquí en un móvil o cedular como se dice en hispanoamérica ahí lo tenemos todo podemos consultar tantísimas cosas el significado de un apellido el significado de un nombre la genética hoy en día hay trabajos sobre genética sobre lo último que se está descubriendo en genética no solamente humana que es importantísimo saber de dónde venimos importantísimo hoy en día y de dónde procedemos nuestros ancestros de dónde eran yo de Europa de dos puntos de Europa de judiosas que nací según parece y luego de la zona de Alemania de lo que hoy entendemos como Alemania y de la península ibérica de esa mezcolanza de pueblos pues yo sé que procedo de ahí entonces saber de dónde venimos pues nos ayuda a comprender a dónde vamos vamos a la muerte que eso no sería posible la vida de las plantas si no murieran plantas y salen las hermillas y se reproducen y los seres humanos lo mismo y dicen ay que miedo tengo la muerte y los rezos y tal y que cual que no lo que hay que hacer es reproducirse no que se reproduzcan otros les han metido ahora el veneno ese tóxico totalmente tóxico a las poblaciones nuevas a mucha gente joven y no tan joven de que no se reproduzcan que aborten que tienen derechos sobre su cuerpo todo eso que le han ido metiendo ese veneno en las cabezas a las personas a las mujeres y a los hombres irresponsables que engendran y luego no se hacen cargo de ellos aquí tengo yo ejemplos que han tenido relaciones y luego resulta que se han ido y ahí se han quedado y luego unos traumas familiares y unas cosas pues uno cuando ve a los perros y a los caballos y los libros y las conferencias en youtube y las charlas los debates sobre no solamente es tenis fútbol y automóviles y bicicletas y deportes y tal no 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 y televisión hoy que cansado que estoy allí a tragarse todo lo que le quieren meter esos canales de televisión que detrás llevan unos intereses muy claros entonces todo esto es lo que yo vivo desde que me levanto hasta que me acuesto incluso durmiendo yo vivo eso y durmiendo a veces sufro alguna dificultad que tengo yo la sufro en mis sueños porque lo vivo y lo que yo deseo es que se resuelva entonces el criadero Iremacurto Kennels cuyo fundador fui yo cuando yo me decidí dejar el traje y la corbata con 29 años que yo ya venía trabajando eso en mi cabecita ya con tres hijos y a partir yo iba con traje y corbata nunca me había puesto un traje tejano o como dice en Venezuela un blue jeans nunca en la vida me lo había puesto yo todo era trajes hechos a medida en aquella época luego empezó la confección y bueno y yo dije por aquí yo no quiero seguir y al final desemboqué después de ir a Venezuela a curarme en salud allí me curé en salud yo y cuando empecé con lo de los perros los conceptos no estaban tan claros como lo que estoy exponiendo ahora no todo eso ha sido una evolución paso a paso paso a paso con dificultades económicas yo al principio lo he relatado en algún vídeo y en algún artículo que luego incluí en el libro del 91 pues allí en Tamaimo pues mi mujer de profesora interina para poder comer y yo no quería dedicarme a otra cosa sino probar con los perros yo ya tenía mucha afición a los perros en Gran Canaria y entonces bueno pues ahí empecé yo con lo de los perros pero esto ha ido creciendo en mi mente porque todo lo que no crece en la mente de la persona no crece en lo material no crece pero uno va proyectando paso a paso va proyectando y adelante y adelante y llega un momento pues que ya todo se ve más claro siempre hay dificultades yo he dicho con mucha frecuencia que yo las mayores dificultades los mayores problemas y es verdad ha sido en en circunstancias muy puntuales en la cuestión económica pues que se me ha atascado el carro en un momento determinado y digo bueno y ahora que hago y como salgo con esto y venga y dale y bueno pues al final bueno haré un vídeo hablando de esto de como a mi me han favorecido personas a lo largo de mis años de autónomo de cuando yo decidí dedicarme al mundo del perro pero es que lo mío cuando ya o sea cuando empecé ya empecé a contrapelo no a favor de corriente sino contracorriente yo tenía claro de que yo no quería ir a exposiciones caninas porque yo lo había vivido en Gran Canaria en los inicios de aquellas muestras caninas que se hacían en la feria del Atlántico con Augusto Fierro veterinario que todavía al otro día me enteré que vive todavía entonces estaba mirando el teléfono porque me está llamando un señor es Dominique alemán que vive en Santiago el Teide me compró hace un año y medio dos años dos hermosísimos caballos y quizá me estaba llamando para para un caballo que estuve hablando con Manuel a ver si lo compran o no bueno pues yo si va a parar a sus manos yo feliz y contento entonces ya luego lo llamaré entonces claro mis mayores dificultades han sido en muchos momentos de mi existencia como criador la cuestión económica ¿por qué? porque yo no me he conformado en una cosa para sobrevivir y asunto terminado no yo quería criar perros pero no ir a exposiciones porque yo había visto lo que era lo de las exposiciones desde el principio que no eran ni siquiera exposiciones oficiales como después han venido evolucionando no eran muestras que organizaba este veterinario con la esposa el gallego y la esposa leonesa muy buena gente yo los traté bastante y me alegré muchísimo hace poco cuando Remedios Márquez que fue muchos años la presidenta de la sociedad la presidente de la sociedad canina de Tenerife porque primero solamente había una sociedad canina que era de Gran Canaria y aquí había una delegación y al final aquí protestando y tal aquí se formó también una sociedad canina independiente de la de Gran Canaria entonces que presidía don Augusto Fierro entonces claro yo quería criar perros y acuérdense de un vídeo que dije yo de Gabriel Palacio que dijo si no vas a exposiciones pues te vas a tener que retirar de la cría y dije yo ya lo veremos porque hay otras maneras de practicar la cinofilia y ese planteamiento me dio la razón pero había que luchar en contra de eso había que ganarse un nombre hacerse un nombre ¿cómo? calidad de perros calidad en el trabajo adiestramiento nunca existe lo perfecto pero sí que el planteamiento de la persona lleva a esa persona sus planteamientos a ir mejorando paso tras paso a mí me han ayudado mucho las lecturas y escuchar a los que saben más que yo y hoy en día es muchísimo más fácil que cuando yo empecé porque en aquella época no había ni vídeos luego apareció algún vídeo de adiestramiento pero yo no me basé en un librito de un canadiense traducido al español y ahí empecé yo y como autodidacta pero bueno un autodidacta que yo digo que me comporté en este tema de forma bastante inteligente o sea mi mente me decía cómo tenía yo que actuar y aprendía yo con el perro pero la base del estudio es muy importante y luego ya no hablemos cuando yo empiezo a criar ya acto seguido pastores alemanes y empiezo a leer sobre el pastor alemán sobre todo el libro aquel todo sobre el pastor alemán de Goldbecker y Hart dos autores norteamericanos el teniente Goldbecker y Hart otro señor no sé si era militar también el mejor libro sobre pastores alemanes que yo he leído habrá otros pero no sé y luego ya pues todo esto te lleva a relacionarte con gente del mundo del perro todo ha ido evolucionando el mundo del perro no solamente para mí para todo el mundo pero yo estaba ahí no me perdía ripio o sea yo y luego había que ir a Alemania pues iba a Alemania había que pedir un préstamo se pedía para ir a comprar perros y me arriesgaba y luego había que pagar los préstamos pero yo no paraba y yo no pagaba empleados yo trabajaba o sea aquello del doctor el psiquiatra Vallejo Nájera ¿dónde estaba el secreto? no perder el tiempo las lecturas a mí me beneficiaban muchísimo y hoy en día a mí me benefician todo lo que yo leo me beneficia muchísimo yo por ejemplo muchas noches leo El Quijote y me dicen algunas personas pero tú ya no has leído El Quijote sí sí pero yo me acuerdo siempre de un catalán un señor ya muy mayor que decía yo todos los años leo El Quijote empiezo y termino en el curso del año lo he leído ya bien pues lo vuelvo a leer al año siguiente y al otro año que es que el libro El Quijote es tan completo todo lo que plantea y como él maneja y como él maneja el idioma el escritor que más términos en castellano ha utilizado ha sido Miguel de Cermantes en El Quijote si no estoy equivocado entonces leer El Quijote dice hombre pero ya sabes lo que viene oiga léalo y reflexione no lea tanto que yo los he leído también hace años a García Márquez Pío Baroja Unamuno poetas como los hermanos Machado yo que sé Vargas Llosa pero ya no puedo con la novela ya llevo años que no puedo con la novela yo no puedo con la televisión yo no puedo con las películas cinematográficas a mí me puede la realidad la vida cotidiana y tú dirás hombre la letra muerta no no esto no es letra muerta todo eso que hay aquí está sus significados y sus significantes aquí y yo voy leyendo un tema que es sobre Cataluña el otro que yo ya lo he leído dos veces este libro que lo puse el otro día sobre la fundación de San Antonio de Texas este otro libro que he leído una parte que mira que yo he leído sobre Hispanoamérica miren otro libro muy interesante muy interesante ha escrito muchísimo esto es un sabio no un patán ignorante no un sabio pero es que todas estas personas que escriben estos libros en su campo son verdaderos sabios sabios para nosotros los humanos que nos interesamos en ellos para los que no se interesan en eso sino que se alimentan muchas veces de forma tóxica por ejemplo cuando yo escucho a médicos muy capaces cuando te hablan de la alimentación cuando te hablan de los medicamentos yo lo tengo mucho en cuenta a Sat Gurú yo lo he escuchado muchísimo a Krishnamurti yo lo leí hace muchos años a Mahatma Gandhi su autobiografía todavía la conservo y dos biografías que diferencia hay biografía es una obra que escribe un señor que conoce muy bien la vida de ese señor y escribe pero a mí me inspira mucho más confianza la autobiografía de Mahatma Gandhi y hace poco la retomé después de muchos años de haber leído dos biografías y la autobiografía yo leía recuerdo hace muchos años cuando estudiaba Sofío y Piano no como profesional pero me entusiasmaban las biografías y las autobiografías de los compositores de los grandes músicos la autobiografía de Wagner la autobiografía de Antoni Tapias el pintor catalán la biografía que ha escrito un señor irlandés que ahora no me acuerdo el nombre sobre Salvador Dalí yo he leído muchos temas muchas biografías y eso enriquece a la persona a mí esa persona que dice yo nunca leo un libro pues a mí me interesan hasta las recetas de cocina a mí me interesan las recetas de cocina y yo cocino y a la hora de cocinar sé cocinar y cuando tengo una duda que yo tengo bastantes libros de cocina me entro en internet en youtube y busco caldereta de cabrito caldereta de cordero pescado lo que sea hay cantidad de recetas de arguiñano español vasco cantidad de gente lo pongo allí me pongo a cocinar me interesa muchísimo la alimentación que entra por esta boquita y los libros que es el otro alimento el alimento del alma lo que entra por estos ojos a la mente y eso te lleva eso te lleva en la vida te lleva a vivir más intensamente a entender mucho más la naturaleza el pasado de la humanidad de cómo se domesticaron las plantas y los animales eso no se estudian en las universidades pero hay muchísimo escrito de personas que estuvieron en las universidades pero eso no se enseña en las universidades ellos lo han aprendido también como autodidactas leyendo estudiando escuchando la naturaleza como decía Paco Umbral o Francisco Umbral el gran escritor español que yo leí mucho y todavía lo estoy leyendo y releyendo aquella frase decía quien no tenga espíritu autodidacta no llega a ninguna parte y es verdad porque hay grandes premios Nobel de literatura que a lo mejor no hicieron ni el bachillerato o estudiaron derecho pero después eso lo arrimaron y se dedicaron a leer mucho lo que me dijo a mí un profesor de universidad a ti lo que te interesa es la poesía la literatura en aquel entonces eso no se enseña en la universidad me dijo lee todo lo que puedas viaja todo lo que puedas y yo lo he cumplido cuando yo visitaba médicos para quien no lo sepa y yo era visitador médico y entonces yo en el maletín cuando visitaba los médicos siempre llevaba dos o tres libritos de bolsillo y mientras la gente estaba en la sala de espera hubo otros visitadores médicos allí de plantón yo me ponía a leer cuando yo iba en el autobús en Madrid en Madrid por ejemplo yo iba leyendo cuando tengo un momento siempre lo he hecho así antes de acostarme y yo leo y eso le ayuda mucho a la persona que se decide a criar caballos o a criar perros animales domésticos que domesticaron otras personas hace miles y miles de años la mayor parte de estas las plantas fueron domesticadas por selección se empezaron a cultivar en los terrenos adecuados y entonces de ahí vienen las lentejas y saber dónde se domesticó la lenteja por ejemplo y el guisante y las variedades de tomates de pimientos y todo eso se sabe leyendo y hoy en día con el ordenador digo con el móvil mismo buscan origen del pimiento de los pimientos de los tomates pum puro conocimiento de dónde vienen las tuneras los higos picos como se llaman en Canarias las chumberas de dónde proceden cuándo se trajeron a las Islas Canarias cuándo se llevaron a la península ibérica cuándo se llevaron a otros países del Mediterráneo pues todo eso es mejor no ignorarlo y se aprende no perdiendo el tiempo y se cría bien perros razas nuevas selección de razas sin ser nueva selección una buena selección como los mastines españoles se puede hacer una grandísima labor de mejora con la selección del mastín español y lo mismo se puede hacer con el perro de ganar un bajonero pero se requiere tiempo dedicación que la dedicación es en el tiempo medios económicos y uno tiene que ingeniárselas para poder eso llevarlo a cabo y yo estoy metido pues en lo que yo estoy planteando y eso no hay inteligencia artificial ahora mismo ustedes pueden buscar en la inteligencia artificial todo lo que ustedes quieran pero todo esto que yo estoy planteando este ser humano que tiene un cerebro el más sofisticado el más complejo perdón que existe en la naturaleza que conocemos esas neuronas todo ese complejo es mucho más que la inteligencia artificial que cualquier inteligencia artificial claro si la persona vive en la inopia no se entera de nada solamente le presta atención a cualquier tontería a ponerse muchos tatuajes como mi hija como mi hijo cuando lo dio por ahí cuando tenía 15 y 16 años por influencia de otros niños y le conceden importancia a eso como esos que salen los youtubers que se quitan las camisillas y todo para que les vea los tatuajes y hablan de cosas pero esas personas tienen problemas de lo que yo estoy planteando tienen muchas carencias y además muchas de esas personas han tenido varias parejas pero no se han casado y muchas de esas personas no tienen hijos que hay personas que tienen tatuajes y que tienen hijos sí pero yo estoy hablando que coinciden una serie de cosas que todo eso ha sido orquestado por unas élites unas élites que crean tendencias y entonces esas personas se comportan arreglado a lo que les van dictando de fuera sin saberlo ellas y por eso lo de los abortos y por eso no se reproducen y por eso son incapaces de casarse ese ritual que ha existido siempre en todos los pueblos con un mínimo de cultura con un mínimo de cultura en todos los pueblos de Mesopotamia Egipto partes de la India de Turquía la familia es la familia la especie humana no se puede perpetuar sin reproducirse y la mejor manera de reproducirse es en familia forman familia las especies salvajes forman grupos perfectamente estructurados jerarquizados ahora nos encontramos en una situación de hace unas décadas para acá que ahí tenemos el resultado entonces bueno no me quiero extender más mi criadero es esto y el criador soy yo y el diseño de las perreras lo hice yo el diseño del chalé que está allá afuera que ya no es nuestro porque cuando nos separamos mi primera esposa y yo luego aquello se vendió ese lo diseñé yo todas las cuadras las diseñé yo en las nuevas perreras que todavía no se han terminado pero les falta poquito las diseñé yo y las han visto arquitectos amigos míos y clientes míos de cuestión de perros y se han quedado pues sorprendidos eso lo has hecho tú pues sí dice pero que bien combinados los volúmenes y está todo dentro de un de un como una especie de proyecto a priori que no desentona una construcción con la otra y la de más allá todo está dentro de un contexto perfectamente diseñado bien pues entonces eso es producto de que yo hace muchos años compraba revistas que se publican desde hace muchos años de arquitectura de cómo fabricar casas de cómo en fin yo las leía y entonces allí decía el arquitecto tiene que primero hablar con la persona que lo contrata para hacer una casa y escucharlo a ver qué es lo que anda buscando y luego el otro le aplica la técnica o sea el otro lo que hace es aportar sus conocimientos técnicos como arquitecto y luego otras cosas que corresponden a un ingeniero pero tiene que escuchar al que le va a pagar a ver qué es lo que quiere y cuáles son sus necesidades y cuáles son sus planteamientos bueno pues yo leía esas revistas y me ayudaron mucho yo no copié nada aquí no hay nada lo que yo viera ahí en las revistas pero eso me permitió a mí hacer mis diseños con arreglo al terreno y a la utilidad que se le iba a dar tanto el criadero de perros como las cuadras de caballos y alguna persona me ha dicho oye Manuel porque no llevas camisas o polos de presa canaria digo bueno porque yo todo el día estoy vestido con polos rojos y verdes del centro hípico La Esperanza porque a mí me asocia todo el mundo en el mundo con los perros llevo tantos años pero yo quiero que se me asocie también con el mundo del caballo porque yo soy no no un como he dicho la palabra esa en inglés soy muy aficionado a los caballos y me gustan mucho los caballos montar a caballo criar caballos y por eso monté unas cuadras en parte también por la crisis del perro peligroso digo no vamos a vender un perro vamos a montar un centro hípico y entonces montamos un centro hípico y las dos cosas van sigue funcionando mucho mejor el criadero de perros que lo de los caballos en cuanto a ingresos no porque no tengamos buenas instalaciones tenemos las mejores instalaciones de aquí lo que pasa que mi hijo no era muy aficionado a los caballos Manuel y entonces yo he estado dedicado mucho más a lo de los perros que a lo de los caballos los caballos los tenemos más bien como joven pero para cuando terminemos que faltan un par de cositas yo pienso ya tengo un proyecto hace mucho tiempo poner un jinete profesional de la península joven con escuela de vaquera española y de doma clásica y ponerlo aquí a montar caballos y entonces yo sé estoy convencido y si me equivoco pues me equivoco solo estoy convencido de que entonces el centro hípico nuestro va a subir como la espuma sin menoscabo de que siga funcionando el criadero porque de momento trabajamos también la residencia pero realmente las 11 más 11 más 11 más 10 perreras que hay arriba con las parideras más las 17 que están arriba que falta poquito para terminarlas pues quizá no nos sean escasas pero bueno estamos en otro proyecto de compra de una finca al lado y a lo mejor todo sale a pedir de boca así que nada un cordial saludo pongan un perro de presa carario en sus vidas de selección de calidad y les hará felices a ustedes y a sus hijos hasta el próximo vídeo